Viernes y regresamos de descanso y nos vamos a descanso de nuevo. Y es viernes de Misteo Chihuahua y hoy vamos a explicar un poco de esta situación de transculturación. ¿Qué pasa cuando vivimos en un lugar pero nos vamos a otro y perdemos un poco la noción de esas raíces, cómo recuperarlas y qué bonito se siente recuperar lo nuestro. Acabamos de ver a Alberto Abrego y esto de intentar recuperar lo que somos y por qué no transculturarlo a lo que estamos viviendo en la actualidad. Esa es la verdadera, el verdadero reto y hoy tenemos con nosotros a una invitada muy, muy especial. Ella nos va a explicar un poco de qué tan difícil es recuperar estas raíces y sentir nuestro, aquello que nos viene de fuera y aquello que tenemos de nacimiento. Y bueno, la presentamos. Háblanos un poco, bueno, es tuya la cámara para que te presentes, nos digas de dónde vienes. Muchas gracias por estar aquí, que me ha invitado a Anita. Mi nombre es Rita Magdalena Hernández Santiago. Soy originaria de, bueno, ya decía aquí a Anita que he estado viviendo de varias partes, ¿no? Pero mis papás son de Lomas de Vinasco a la Mo Veracruz, de la Huasteca a Veracruz. Y es por eso que ahora de fondo vamos a estar escuchando algo precisamente de la Huasteca y esa música tan rica, que es tan representativa de nuestro país, además que es algo que cualquier persona en el extranjero, por ejemplo, escucha y sabe que tiene que ver con México, sabe que tiene que ver con la tradición y la cultura de los náhuatl, que es precisamente la lengua con la que empezaste el programa. Y decía que es muy importante ahora mezclar. Nosotros vivimos en un país que lamentablemente ya no es bilingüe y por lo tanto a veces tenemos que hablar en náhuatl, pero también tenemos que hacer la traducción al español, porque así como los indígenas promueven el respeto hacia la lengua indígena, también se promueve el respeto hacia el español, que es el que se habla más en nuestro país. Y cuéntanos, a ver, entonces, tú naciste en la Huasteca. Yo nací en un ranchito donde nada más había dos casas, entre el monte, y ya de ahí, pues, pasó el tiempo, por cosas, pues, socialmente, ¿no? Fui a otro pueblito que se llama Temapache, a la Temapache Veracruz, y luego de Tuxpan, y luego de Tuxpan Veracruz, a Poza Rica un tiempo, y de ahí hasta aquí, a México, al distrito. ¿Y cómo fue esa llegada? ¿A los cuántos años fue? Toda mi niñez fue, bueno, desde que nací hasta los 10, 9, 10 años. Después de ahí llego a Temapache, estuve yo, que será, unos 2, 3 años, y me vine a Tuxpan, ahí estuve toda mi adolescencia. Con el tiempo, se muere la madrina donde yo llegué, y me vine a Paraca, para México, porque ya un hermano mayor ya estaba aquí trabajando. Ok, ya tenías con quien llegar. Sí, o sea, supuestamente venía yo de visita, y me quedé. ¿Y por qué? Pues, más que nada, por el trabajo, buscando, pues, el sustento, o sea, ir, o sea, buscando la manera de cómo, teniendo y obteniendo, pues, sí, la situación de buscar, pues, en lo económico. ¿Cuál fue lo que más trabajo costó en ese constante viaje? ¿Qué era lo que más trabajo hacía? Pues, yo creo que, el no tener, bueno, ¿de dónde el trabajo de…? Sí, ¿qué era lo difícil de cambiar, de hogar? Ah, sí, no, pues, todo lo nuestro, lo que es mío, pues, yo extrañé muchísimo lo que es cuando dejé, mi niñez, todo eso de la naturaleza, ¿no? Eso para mí ahí era el reino, el estar ahí. Vengo a otro lugar, al pueblito este, ¿qué le digo? Bueno, pues, empieza uno a sentirse, bueno, yo me sentía muy rara, ¿no? Porque, pues, siempre la discriminación ha existido y siempre, pues, este, nos miraban, nos decían, nos remedaban y eso, pues, nos incomodaba, a mí me incomodaba. ¿Y cuándo llegó al Distrito Federal, cuál fue la situación? Sí, lo desconocido, o sea, todo, pues, tantas, este, tanta manera de ver a la gente, de todas, ¿no?, la interculturalidad, ¿no?, o la multiculturalidad, ¿no?, entonces, este, pues, sí, yo, pues, preparada, preparada, no estoy en ese aspecto, pues, me costó trabajo conseguir trabajo, ¿no?, pero a veces la necesidad te hace la fuerza como para, por seguir buscando, ¿sí? Y, y, bueno, ahorita ya, ya me siento adaptada, me siento muy bien, pero siempre había algo, ese algo que yo me sentía como vacía dentro de, de mí, ¿no?, porque me faltaba algo, ¿no?, y ese algo es esto, ¿no?, como ir, este, ir viendo de que lo que es mío. Entonces, llega un momento en donde llego yo en el trabajo, conozco a varias personas, sobre todo a un sacerdote, donde me integro y, y, pues, para no dejar mi lengua, porque, de hecho, yo nunca lo dejé, porque mis papás, como respeto, en mi casa siempre se habló, siempre se habló el náhuatl. Y, y, pues, nunca se me olvidó, nunca se me olvidó, y, y entonces ya dentro de esto, eh, me integré a un grupo que se llama Pueblos Originarios, donde estamos tratando de rescatar lo nuestro, de vivir y de compartir también, ¿no?, entre todos, ¿no? Y, y, y bueno, pues, eso a mí me ha llenado, me llena, me siento identificada, me siento yo, sí, yo, yo, esta soy yo, aunque realmente no uso mi traje del diario, porque, bueno, la situación, pues, no, sí, pero qué, qué bonito, y bueno, yo lo siento muy bonito. Sí, así es. Háblanos un poco de, de esto que decías del traje, eh, decías la lengua no se perdió nunca en tu casa, que ahora desafortunadamente, sobre todo en los jóvenes se está dando esto, que ellos ya no tienen la curiosidad, ya no tienen ese afán de, de seguir aprendiendo su lengua, de ver toda la filosofía, y qué pasa con las otras cosas, las costumbres, el pensamiento, ¿también lo transmitían tus padres? Sí, en, mi papá nunca nos dejó de, de, de llevar al lugar de donde eran ellos, ¿no?, cuando, cuando hacían, había fiesta de, porque ahí siempre, en nuestra, en nuestras tradiciones, en nuestra costumbre, siempre es el agradecer, el dar, entonces siempre se acostumbraba allá a dar gracias por todo lo que cosechaban, por todo lo que se hacía, ¿no?, entonces mi papá nos llevaba como de visita, y yo me daba cuenta en ese tiempo, cómo se hacía, ¿no?, entonces, pues a mí nunca se me olvidó, y ahí donde nosotros vivíamos, también él lo hacía en chiquito, pero nos explicaba el por qué lo hacía, ¿no?, entonces también eso, pues no, nunca se me olvidó. Eso es algo característico, sobre todo, bueno, de la cultura indígena en general, pero muy particularmente la cultura náhuatl, el abuelo, el padre, sabio, el grande, al que le debemos respeto, el que tiene autoridad, nos enseña a los, a los pequeños, a los chicos, qué es, pero además nos explica cómo se hace y por qué se hace de esta manera, que ahora, pues se ha perdido mucho ese valor, que uno haga las cosas, pero aprenda con, más bien, explique con el ejemplo, es decir, yo lo hago y lo hago por esto y por esto y significa esto, ¿qué es lo que más recuerdas de ese tipo de tradiciones que explicaba? Ah, pues en ese, la música, en sí la música es lo que nunca falta en un festejo de eso, hasta para, por el día del Miquilistli, que es el día de los muertos, ¿no?, ahí también es música, el día de agradecer es música, el día de festejar cualquier ceremonia, ya sea bautizo, boda, el pedir del mano a la muchacha, todo eso es música, 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 en sí nuestra lengua náhuatl significa sonido, el sonido del agua, entonces yo creo que ya lo traemos en nuestro ser como para que, y a mí me gusta mucho el baile, aunque no sé bailar, pero me encanta a mí el baile, en cualquier momento me gusta mucho el baile. Y además la música náhuatl y la música la huasteca transmite eso, la alegría de vivir hasta cuando festejamos, recordamos más que festejamos, recordamos a nuestros ancestros, a los que se fueron, a los que continuaron el viaje, es la alegría, porque ellos pasaron a otro terreno, pero continúan, en todas las tradiciones indígenas la vida no termina, la vida solo continúa de otra manera, y así los náhuatl piensan, la vida continúa y por lo tanto hay que festejarla, entonces no hay que tener miedo, no hay que pensar en cosas oscuras, siempre hay que celebrar. Sí, y vamos precisamente de la música y vamos a escuchar un pedacito, si nos puede hacer favor Susi, de esta canción que además tiene, la vamos a escuchar un poquito, vamos a dejar de hablar para que escuchen la pronunciación que tiene en náhuatl. ¡Gracias! 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 Y ahora nos va a hacer el favor de explicar un poquito cuál es el significado. Y es precisamente eso, cantan para que ese canto llegue al cielo, para que ese canto llegue a la tierra, al agua, a los compañeros. Esa es la idea de la música, no cantar, sino que llegue a un lugar. No, porque la música es lo que nos llena, es lo que llena el alma. Muchas veces tenemos tantos problemas, tantas cosas, y con la música a veces nos quita todo eso. Y entonces por eso casi en sí, en Veracruz es muy jacarandoso, es muy así, se reconoce, de que es muy alegre. Y pues esa música es muy adaptable para cualquier otra presentación. Nos decías, cuando llegabas de visita y eras niña, ¿cómo te veían los que eran de ahí? ¿Como parte del pueblo o como ajena al pueblo? No, como parte del pueblo. ¿Te recibías? Sí, 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 porque tratábamos nosotros de compartir todo, de vivir, pues más que nada el vestuario, vamos, el vestuario. Entonces pues ella era muy bonita, muy bonita. A ver, precisamente de esto del vestuario, yo también porto una blusa que es indígena, que es de características náhuatl, el bordado con flores y la fajilla con flores. De Puebla. Exactamente. Es náhuatl, pero este es de la tradición de Puebla, Puebla, Hidalgo, y tú portas el náhuatl, pero de la huasteca. A ver, explícanos un poco. Bueno, este, lo que sé, lo que me acuerdo que me dice mi mamá, el blanco, el blanco significa la pureza del ser de uno, ¿no? Sobre todo, bueno, hay una manera de vestirse, este, el blanco es cuando están, cuando ya son muchachas, señoritas, ¿no? Aunque yo ya no, ya soy mamá, ¿no? Pero este, a mí me gusta mucho el blanco, y también el blanco, pues a veces lo usan, ya cuando ya son señoras, de color, cualquier color. Esto, siempre en un bordado, nunca se debe de poner cosas oscuras, sino que lo más resaltado, ¿no? Amarillo, todo esto, ¿no? Pero en sí, siempre son como muy cuadraditos, ¿no? Y eso quiere decir los cuatro puntos cardinales. El tipo de bordado, ajá, es de cruz, que significa los cuatro puntos cardinales. Cuatro puntos cardinales, ajá, y bueno, las flores, pues es la belleza, la naturaleza, lo que nos… Regala la tierra, sí. Regala la tierra, la vida. Ah, pues el collar también es algo que es lo que te muestra estar siempre alegre, siempre feliz, o sea, bueno, que estamos bien, ¿no? Sí, originariamente son muchísimos collares cargados que queremos demostrar lo felices que estamos, por eso también se da en la costumbre los aretes grandes, largos, de oro, porque todo eso significa la fiesta, el jolgorio, el estar contentos y celebrar siempre lo bella que es la vida y los dones que nos ha dado la madre tierra. Sí, así es. ¿Qué es lo que más te duele dejar cuando vas y vienes? Pues, ay, pues, las costumbres, la costumbre, la gente, toda la naturaleza que desgraciadamente ya se está perdiendo todo eso, ¿no? Y también la tristeza que me da porque ya en este tiempo ya los jóvenes ya no se visten así como estoy, pues esto era antes, ya se está perdiendo, en sí ya casi ya no, ya encuentra uno, las señoras ya grandes de 50, no, mucho más, de 60, 70, 80, que todavía hay, hay señoras ya grandes, abuelas, pero ya jóvenes ya no, ya no usan este vestuario, ya lo han dejado. Entonces, sí, a mí me da tristeza muchas veces saber que, que pues nos han, dentro de lo que cabe, pues nos los han arrebatado por tantas, este, tanta moda que ha llegado, ¿no? Y que los muchachos, pues bueno, se están como que agarrando aquello que ya no son de ellos, sino que es de otro, otro lugar, que ya están dejando, o lo que es suyo, lo que es nuestro. Y tú que siempre has hablado náhuatl, ¿qué es lo más complicado de la lengua? Pues el escribirlo, escribirlo porque hay muchas maneras, en nuestra lengua náhuatl hay más de 30 variantes, Entonces, ahorita me estoy dando cuenta porque he traducido algunas cosas, y bueno, no es lo mismo lo que se habla en Puebla, en Hidalgo, en Guerrero, y toda la parte de Veracruz, sí, el sonido cambia, la, pues sí, la manera de decirlo, muchas veces, a veces cambia todo eso. Eso es algo muy característico del náhuatl, porque incluso dentro del mismo estado, pero en diferentes regiones, hay variantes, y a veces uno dice, bueno, no puede ser muy distante si es la misma lengua, pero el punto es que la pronunciación del náhuatl es como cantada, entonces se escucha diferente, y al escucharla, y por ejemplo, tú que la tienes que escribir, es más complicado, porque tiene una fonética diferente, aunque es la misma palabra, o aunque parece la misma palabra, pero la fonética, al escucharla, es complicado. Sí, sí. Pero es una lengua muy bonita, cuéntanos un poco las características, lo esencial de la lengua. Bueno, nuestra lengua es, este, se basa todo en nuestro ser, la numeración, las letras, todo eso es en nuestro, lo que nos rodea, sí, por ejemplo, bueno, cosita chiquita que puedo decir, la numeración del uno al cinco significa nuestro ser, el número uno, que es el C, es el todo, un total de todo, ¿no?, el C. el Ome, que es dos, es nuestro, ome, es nuestro hueso, nuestra estructura, ome, y allí es el número tres, que es la sangre, la sangre divina, nuestra vida. Nahuí, es el Náhuatl, 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 es nuestro, 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 nuestra carne. Macuili, es la, la mano, ma, la mano, cuili, son los deditos que parecen gusano, o cuili. Así es. Ay, qué interesante Y todo en la mayoría de las lenguas Ahora hablamos de la lengua náhuatl Es eso, no hay una palabra Que no tenga un significado No hay una palabra que no pueda ser tangible Todas las cosas que aprendemos en el náhuatl Todas las palabras tienen un, digamos, un doble significado Tienen un sentido profundo Que tiene que ver con la relación de la divinidad La madre naturaleza y nosotros como seres que habitamos Así es La tierra Y es algo que a mí me gusta mucho Yo no hablo náhuatl, déjenme decirles Pero lo estudio Entonces es bastante interesante esta situación De que cuando nosotros decimos una palabra No es la palabra Es lo que significa Lo que estamos transmitiéndole al otro Así es Y bueno, como ya es tradición Vamos a practicar algunas pronunciaciones Que bueno, en este no va a ser tan difícil Siempre me cuesta mucho trabajo Porque yo no estoy acostumbrada a la fonética A la pronunciación Pero bueno, del náhuatl Espero que no me cueste tanto trabajo Aunque como bien decías Pues es una pronunciación diferente Porque yo estoy acostumbrada a la pronunciación De la zona metropolitana Y tú traes la pronunciación de Veracruz Sí Entonces espero que no me salga tan mal Vamos a aprender lo básico Saludar primero ¿Cómo estás? Lo pronunciamos más fuerte ¿Cómo estás? Kenny Hatsa No, pues no Ah, Susi sí le sale Muy bien Vamos a dejarlo grabado y escrito Y para que lo pronunciemos correctamente La despedida Tomitase Tomitase Tomo itase Tomo itase Ah, ok Tomo itase Y eso Eso tiene un doble significado también Significa más o menos hasta luego Pero significa también Ahí nos vemos Después nos vemos Ajá No es como una despedida Sino es como La promesa Ajá Sí La promesa de volvernos a ver Sí, sí Ok Que A ver Veamos si en el chat Tienen algunas otras más dudas De La pronunciación O de qué quieren saber Cómo se dice en náhuatl Bueno, aquí más bien están comentando Sobre el asunto de la transculturalidad Comenta la técnica 56 Que sí sería un poco complicado Ya que el conocer las tradiciones y la lengua Es muy diferente en diferentes regiones Y el convivir cuesta O nos llevaría un tiempo a acoplarnos a esos cambios A veces son tan rápidos los viajes Y implica tanto tiempo el acoplarse Que no tenemos como que los procesos completos Y bueno, yo invitaría al chat A que trataran de pronunciar con nosotros Estas palabras bellas Bellísimas palabras de nuestro idioma Sí, así es Bueno, nosotros La transculturalización Se da sobre todo en los indígenas Porque ellos no van a otro pueblo Como a turistear No, ellos van a vivir a otro pueblo Entonces ahí es cuando se da Este proceso de transculturalización En donde uno convive con personas Que tienen la misma base La misma filosofía La filosofía indígena Y lo único que hacemos es combinar Estas ideas Más que llegar a un lugar E intentar hacer lo que hacen Es entender lo que hacen Y esto ¿Tú llegaste a hacerlo con algún otro pueblo? Sí, he visitado yo a varios lugares He ido mucho a Hidalgo A parte de Puebla ¿Dónde más? ¿Todos de cultura náhuatl? Sí Todos náhuatl Sí, sí Entonces entiendo un poquito Un poquito lo que es de Puebla Y lo que es de acá de Hidalgo Ok Y qué pasaba con las tradiciones Con la cultura Pues no varía mucho En sí Todo es en dar y agradecer Entonces es algo que Y bueno, cuando yo voy Lo que me gusta es observar No es como decir No pues esto yo lo hago así Sino que es compartir y convivir Porque pues es eso Y aprender Aprender sobre todo Porque sí he aprendido mucho De eso A donde me he dado cuenta Que realmente es muy grande Nuestra manera de vivir En esa forma Bueno Y Ah, vamos al chat A ver Sí, nos están preguntando ¿Cómo se diría felicidades mamá? Ah, claro Ahora que viene el 10 de mayo ¿Cómo felicitamos a las madres? Paquilistli nonanti Paquilistli nonanti ¿Felicidades mamá? Ajá, paquilistli es felicidades Felicidades, alegría Por su día Y ya que estamos en esta filosofía De dar y agradecer También hay que aprender Gracias y por favor Lezocamati El por favor No, no se dice así De alguna palabra por favor Porque siempre es con reverencia Cambia, ¿no? En el momento, sí Ajá Pero se dice Tlazocamati mía Que es muchas gracias Y es la manera de cómo se da Ok, sí Es una palabra muy usual Tlazocamati Tlazocamati mía Es ya más Con más respeto Ajá Con más Más gracias Sí Entonces Pero sí Es una palabra bastante sencilla Además hay que aprenderla Hay que utilizarla en el repertorio Siempre Además Es una palabra que aprenden En muchas lenguas Aunque es del idioma Managua Muchas personas Que tienen otro O que pertenecen a otro pueblo indígena Saben esta palabra Tlazocamati Es una palabra muy general Tanto como el nombre De nuestro programa Misteo Chihuah Y pues es una palabra Que valdría la pena Tenerla en la memoria Porque a cualquier Bueno No digamos a todos los indígenas Pero a la mayor parte De los indígenas Conocen y entienden La palabra Tlazocamati Así es Entonces Hay que agregarla Y muchas veces Bueno no se pronuncia Como se escribe Sino como En otra forma también Exactamente Y también No la manera de cómo Se escribe así Sino que nosotros Es al revés O sea se empieza al revés Se dice al revés También A ver Cuando esto No lo sé ¿Cómo es eso de que se Ay pues como A ver El puerco come maíz No se dice primero El puerco come maíz Sino que Ni sin clic y cuanit Ni 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 este Ay ¿Cómo se dice cerdo? Este Pizote Ajá Sin clic y cuanit Pizote Ah ya es La construcción gramatical Es al revés Primero Como lo diríamos en español Primero se escribe el verbo Y luego el sujeto Sí Y a mí es más fácil Que yo Que yo este Traduzca el náhuatl al español Que el español al náhuatl Sí Es un poco complicado Porque hay Ideas concretas En español Que en náhuatl No existen De esa misma manera Es lo que pasa Con la palabra Por favor Depende del grado De la persona A la que nos dirijamos Depende de lo que Estemos pidiendo Es que se utiliza El concepto Ajá Por favor Más que la palabra Por favor Ajá Ok Bueno Y algo con lo que Quisieras concluir Bueno Pues como esto Es algo que yo estoy Recuperando Y que eso me hace Me hace sentirme bien Yo les diría A todos los muchachos A los jóvenes A los niños Y a los jóvenes grandes Que nunca dejen esto Para que ellos Se den cuenta De que realmente Pues sean lo que son Nosotros podemos Olvidarnos de muchas cosas Pero hay que ser Como el árbol Que pues no Ellos cambiarán El tiempo Todos cambian Pero que sepamos Que la raíz Jamás vamos a perderlo Eso es donde Nos demos cuenta Que pues no hay que Perder nuestras raíces Que sepamos De dónde venimos Quienes somos Y que siempre Estaremos en donde quiera Ah Muy bien Muy bien Y Alguna Frase Conclusiva Enáhuatl Con todo mi corazón Agradezco este lugar Que me han dado Para hablar de lo mío Y felicito a todas las mamás Y a las mujeres Que están en camino Bueno Y nosotros nos despedimos Ahora sí Nos vemos hasta el martes Vamos a descansar un poco Y dentro de 15 días Nos vemos con Mr. Chihuahua Todoime Bueno Bien Y 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 ¡Gracias! ¡Por la superación del médico, médico, médico!